Hoy entrevistamos a la reconocidísima cantadora flamenco, Chelo Soto, bueno, como se la conoce, ¿no? Su nombre es Consuelo, ella es así como ha elegido a su nombre artístico y así lo respetamos. Así que le damos la bienvenida aquí en Puerto Ganús, que es donde nos encontramos con estos conciertos que está habiendo cada noche y a nosotros que nos apasiona el flamenco, que es de nuestra tierra, Malellas de Málaga. Y bueno, pues, está encantada de poderte entrevistar en esta noche tan espléndida que tenemos ahí de fondo la luna y bueno, estáis radiantes aquí. Cuéntame un poco cómo te sientes aquí, actuando tan cerca de tu casa, ¿no?, de Málaga. Sí, pues la verdad que me siento afortunada y maravillosamente, la verdad, de estar rodeada de todos vosotros y de mi Málaga esta tan bella, ¿no?, de nuestra Málaga tan bonita. La verdad es que los artistas la habéis tenido también muy difícil, quizás los que más ha afectado, ¿no? Toda esta pandemia ha sido al artista, que no habéis podido tener vuestros bolos. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que va a pasar pronto esto y que vamos a estar ahí otra vez dándolo todo y positivo, vamos a ser positivos. ¿Con qué tema va a delitar todo este público maravilloso de Puerto Banu, que estoy aquí, mucho extranjero, que le apasiona también el flamenco? ¿Con qué tema nos va a delitar esta noche? Sí. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de todo, de flamenco, vamos a hacer malagueña, soleá, bulería, tango. Un poquito de todo, bueno. Y vamos a dar un poquito de todo. ¿Quién te acompaña esta noche a la guitarra? Pues un pedazo de guitarrista, Fran Moya se llama. Fran Moya. Es un fenómeno. La guitarra, y la verdad es que a mí que me gusta tanto, seguro que vaya a conseguir que se los jueguen los bellos de punta, como se suele decir, ¿no? Y bueno, ¿cómo llevas tus proyectos futuros para ya lo que queda de verano, que todavía queda? Sí, bueno, hay cositas, muy pocas porque, claro, como están anuladas por el tema de lo que estamos pasando, pero bueno, ahí estamos aprovechando el tiempo, estamos grabando, estamos haciendo cositas, aprovechando el tiempo al máximo. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena, y vamos a escucharte un poquito, ¿no? ¿Con qué vas a empezar? ¿Cómo crees el primer tema que vamos a grabar? No lo sé, creo que vamos a empezar por soleado, o por tango, no sé, o por alegría, es que no, a ver cómo nos pide el cuerpo, porque esto es como nos sintamos, eso es. Muchas gracias, una buena felicidad de tu trabajo. A ti, gracias. Muy buenas noches. Vamos un poquito por alegría. 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 Yo le di un duro al barquero que iba a pasear, ya le iba a verte. Yo le di un duro al barquero y a los amores de Navarra y son carompe, pero son buenos. Vente conmigo y será, vente conmigo y será. Vente conmigo y será, vente conmigo y será. 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 ¡Olé! 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 Muchas gracias. ¡Olé! 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 Ay, estaba ciego Y pa' no ver Ciego y pa' no ver Que soy yo Tengo seis Ciego de sempre Y no recorri Lleva a caminar Y un día de recibir Ciego de siempre Y no recorri Que soy yo Te aventaré Y yo Y haber intentado Mía Y ahora se me vienen pasando Ay, me voy a vivir solito Ay, me voy a vivir solita Porque aquí con tanta gente Mira más Yo me veo amor velocita Y ahora se me vienen pasando Y ahora se me vienen pasando ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! Te juré A quererte mientras vivieras Pasará lo que pasará Y que nunca más te diera Hay toda una vida Muriéndome por tu amor Y de nada me sirvió Y ahora intento con dinero Lo que mi amor no ha podido Vi y me arrojó La vida de mi amor no ha podido Y ahora intento con dinero Y ahora intento con dinero Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Y la luz de tus ojos me van a matar Y si miras para el cielo y en el arcuí me vas a encontrar Los firmes cordeles y el negro dulce Y pesado de las flores, España y Dolores Y supirá por ti ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!